la patita de grillo ahí te va a gustar débil que es lo que pasa mi gente bienvenidos a un nuevo vídeo que el canal chico el vídeo de hoy va a estar súper loco porque vamos a estar probando el ramen más picante del mundo pueden ver aquí este ramen es uno de los más picantes del mundo pero previamente yo a cada uno de estos ramen les he agregado un aliño especial antes de grabar el vídeo que el editor se lo va a estar poniendo por ahí bueno chicos y la cosa no va a ser tan fácil porque aquí tengo todos los ramen pero dentro de cada uno de estos ramen le vamos a poner cosas un poquitico locas por ejemplo por ejemplo que dentro del ramen le voy a poner estos grillos que están aquí también dentro del otro ramen puede tener el chocolate más picante del mundo la papita más picante del mundo la gomita más picante del mundo y otras cosas más locas que le vamos a ir poniendo a cada uno de estos ramen aparte de las ruletas que ellos van a tener que girar dentro de los ramen van a tener cosas como va a ser el proceso simple miren tengo este ramen que es término digamos que medio en términos de picante aquí como pueden ver aquí lo dice ok lo que va a hacer es abrirlo lo abrimos aquí está se abrió y dentro de este ramen no sé se me ocurre echarle un ejemplo muy loco que voy a hacer ahorita una cucaracha mira que esto gente una cucaracha y lo vamos a colocar dentro del ramen así aquí clácata entonces ya dentro de este ramen este ramen tiene cucaracha o sea que al que le toque este ramen aparte que va a tener que comérselo va a tener que comer cucaracha así que pues nada gente lo vamos a sellar con un poquitico de esto se lo vamos a ir echando aquí así a ver tenemos por aquí un poquito y ya y lo cerramos en algunos países a esto le llaman pega loca no sé cómo le llamen en tu país tenemos un ramen picante con premio sorpresa dentro así que vamos a preparar otro más este no va a picar mucho pero dentro va a tener grillos grillos de esto vamos a abrirlo y todavía no saben nada chicos en esta parte mira como pueden ver lo abrí creo que lo abrí demasiado chad miren esto voy a sacar un grillo grande a ver vean este grillote a ver si se ve en la cámara chad a ver si se ve en la cámara vean este grillote que grande papá gente deja tu like y me coma este grillo ya lo dejaste voy a probar un grillo frito por primera vez en mi vida no mames que asco no está tan mal pero tiene como cosas dentro miren miren las tripas ahí deja tu like y suscríbete si no te has suscrito es por este grillo entonces agarramos bastante grillitos así como pueden ver tengo un puñado de grillos aquí y lo vamos a meter aquí adentro chad lo metemos aquí adentro así lo cerramos con el crazy club tenemos un ram en término bajito pero con grillos y un ram en término picante picante pero con cucaracha gente así que que le toque esto lo vamos a reunar este es uno de los ramens más picantes del mundo ya miren así la cámara enfoca ahí está miren tiene full los chiles aquí en realidad lo vamos a convertir en el ram es más picante del mundo pero de verdad porque aquí tengo el one chip challenge no no sé si lo han visto en otros vídeos mío y lo voy a abrir para que vean que está nuevecito no el usado miren aquí está la papita gente al que le toque este ramen ultra picante se va a tener que comer el ramen más picante del mundo porque vamos a moler esta papita la voy a echar dentro así como va para que el que lo voy a preparar tiene que molerla y echársela dentro así que ahí creo que entra miren hacemos así y lo metemos dentro chad adentro está la papita aquí adentro está la papita del ramen más picante del mundo este actualmente se ha convertido en uno de los ramas picante del mundo porque vamos a preparar varios así que let's go vamos a preparar otro más pero esta vez le vamos a echar el chocolate más picante del mundo ok a ver al que le toque este amigo también se va con san pedro y ahí entró ahí se ve el chocolate adentro miren este también es término medio y le vamos a poner la gomita más picante del mundo dentro de este a este a este sí le voy a sacar la gomita así bien como esta gomita ya ustedes la han visto en otro de mis vídeos no la voy a meter dentro del ramen así como pueden ver aquí así miren que la gomita es diferente a todas las demás gomitas bien por haber tiene una figurita y en forma osito esta gomita me trae recuerdos no mi gente la final voy para el hospital me duele demasiado la barriga aquí hemos hecho ya los ramas picantes del mundo tengo que ver si puedo meter la paleta más picante del mundo pero no creo porque es muy grande no sé cómo voy a hacer pero bueno gente vamos a terminar el proceso y les dejo los demás ramen que sean sorpresa pero aquí actualmente tengo literal construido los ramas más picantes del mundo rueda vídeo que vamos con la siguiente parte donde van a pasar los invitados hoy tenemos a dos invitados especiales y el primero es david de acá david sobro david dice que comer picante en una ciudad méxico así que vamos a ver si el día de hoy va a probar tú crees que vas a comer picante es fácil no te hace nada dice que no le hace nada yo no te quiero ver llorando en el vídeo y el siguiente invitado es raúl venganse para acá raúl mi panita raúl el dj cali aquí tengo un picante también no explicarte no me hace nada dice que no le hace nada el picante ni a ti ni a raúl mi nombre es david tengo 15 años y el picante no me hace nada hola yo soy raúl tengo 18 años y soy el dios del picante yo soy arby soy un viejo sabroso y me muero con el picante el día de hoy les tengo preparado unos retos súper locos porque tengo una ruleta que va a tener mi teléfono ahí que la vamos a lanzar y dependiendo lo que caiga me trae que probar cada uno de estos picantes tiene algo dentro que lo hace aún más picante o puede que se hagan ganando algo por ahí así que pendiente con lo que viene que va a estar loco gente chicos lo que hemos hecho lo siguiente ok le hemos colocado unos números a todos los ramen como pueden ver aquí y tengo en mi mano una ruleta ok vamos a girar la ruleta y al que le toque el número uno por uno vamos a abrir el ramen y vamos a probarlo a ver si de verdad está picante o no pero recuerden que cada ramen de esto tiene algo de sorpresa ok pero vamos a los tijeras a ver que empieza dale pero vamos a los tijeras pero vamos a empezar ven acá vamos a ver que le toca david david a los honores gira la ruleta let's go ahora está girando está girando está girando qué número le tocó david el 4 David toca el 4 vamos a ver cuál es el 4 dice que que no es spicy es de chicken o sea que está bien bien no es spicy van a quitarle el número el 4 como pueden ver aquí aquí está este menos es el menos spicy que ala así que te hace suerte ábrelo toma esperate a ver que le tocó a ver no grillo grillo mira 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 pero aguanta tiene grillo bro pero te da para que se vea en la cámara a ver quítale y agarra todo eso eso es proteína eso es proteína bro vamos a prepararlo vamos a prepararlo para que luego pruebe si te va a gustar ok hola vamos a preparar el ramen de grillos el ramen de grillos échale el agua échale el agua tegui van a empezar a flotar dale dale a ver como se ve rico comete uno comete uno va a no comete un grillo no pero dale un grillo un grillo que se coma uno a ver de ahí o a que saben bro saben rico bro están buenos ok mételo en el microondas dale let's go mételo en el microondas y ñam ñam ramen de grillos unos momentos después saca tu ramen de grillo ábrelo 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 ñam ñam mira la patica de grillo ahí dale David échaselo échaselo ah ese es el pollo bueno ahí por lo menos no va a saber tan mal con el pollito eh oh tiene si no tiene échale la salsa aquella que tiene no tiene chili bro tiene chili eh chili sauce oh o sea que es picante no es tan poco tan o sea que lo que le da el picor es la salsa a ver echándole la salsita picante oh ok no lo veo no lo veo que que es esto aaaah amigo eso parece no te va a mentir eh se ve un poco raro ok David llego la hora de la verdad esperate a ver a ver a ver como se ve eso mmmm es un grillo dale pero mete el primer bocado con un grillo a ver David dale dale se ve rico David a ver que tal esta David del 1 al 10 mmmm esta caliente esta quemando jajaja David sopla uff del 1 al 10 mmmm el grillo le da como que un sabor rarito no se del 1 al 10 cuanto le da un 5 bro un 5 no 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 sea tan rico bueno mi gente y ahora es el turno de Raul y mio esta caliente quien va a empezar pero papel o tijera a ver pero papel o tijera 1 2 3 te gane papá ajajaja jajajajaja Raulín bueno Raulín aquí para girar la ruleta Raulín Raulín tócala hace el honor ten 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 girando la ruleta a ver que numero cae uy 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 que numero salio yo no se que numero salio ¿Qué número? El 8 Ay, Raúl, mira el 8, el 8 El 8, ok, vamos a ver cuál es el 8 Es la grande El 8, míralo aquí Ah, no, esto es la rica Eso no creo Esa no cuenta, esa no debería contar Vamos a abrirla y vamos a ver qué pasa 3, 2, 1, acción, ok Vamos a ver qué trae, qué trae, qué trae ¿Qué es eso? Esta no trajo nada No, men, Raúl tiene mucha suerte No trajo nada, mira, es simplemente ramen No, no trajo nada Eso es un ramen normal Pero es spicy supuestamente Supuestamente Mételo ahí y vamos a ver ¿Cuánto tiempo hay que poner? 3 minutos, marca el 3 Bueno, no se ve tan mal Hay que poner esta ahora Hay que poner la salsita ¿Por qué está naranja? Y eso de cosas es chicken, no es beef ¿Qué, Raúl? Prueba la maruchan, a ver A ver A ver Miren, estoy muy todavía Te gusta la de grillo, ¿eh? Está buena Está todavía con la de grillo ahí Bro, esta está súper caliente Bueno, sopla Sopla y pruébala La idea es que la pruebe Y nos diga qué tal sabe Dicen que es spicy A ver Mira, mira, mira Te va a echar un grillo Echale un grillo Echale un grillo A ver, a ver Se la comió, se la comió ¿Está buena? Bro Bro De 1 al 10 No, está tan buena De 1 al 10 No, no pica tanto No pica tanto Está rica De 1 al 10 De 1 al 10 Creo que le doy un 9 Oh Ok, mi gente Bueno, ahora es mi turno Voy a girar la bendita burruleta ¿Qué número? El 2 No No, casi el 3 Mira El 2 Ok 1 al 2 Bro Uno súper picante Mira esto No Ok, graba aquí que lo voy a abrir Ok Ok Tiene mala pinta esto A la 1 Voy a abrirlo, graba What? No tiene nada No ¿Qué bro? No, no me fue a haber tocado eso Me tocó la gomita Más picante del mundo Yo no me puedo comer No Yo no me voy a comer eso Bro O sea Hay que hacer un ramen De gomita picante Bro En serio Pero ok bro Que sea lo que necesito quiera Ok Primero se le echa esto ¿No? ¿Eso se le echa? Todo eso es al final Es el agua Sí bro La gomita más picante del mundo Con el ramen Este actualmente Es el ramen Más picante del mundo Porque tiene la gomita Más picante del mundo dentro O sea Vamos a ver a qué sabe esta cosa Vamos a echarle agua Ya esto tiene mala pinta Nada más te digo Vamos a darle Vamos a ver qué sale de aquí brother No sé bro Mira Está como rosado bro Y yo creo que ese es el picante del osito Ok Bro Esta mierda parece No sé What the fuck Bro Yo no sé si me comas esto ¿Y la gomita dónde está? Mira, mira, mira Mira el rojo de la gomita Oh What What the No Ok bro Aquí tengo mi leche preparada Porque esto va a estar duro Y que sea lo que Dios quiera Un ramen Casi full spicy Si me pasa algo Quiero que sepan Yo no voy a probar mucho Va a ser así nada más No No, no, no Este pica Este pica No pica No pica Pica, pica Pica pero no tanto No, 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 no voy a tomar leche Voy a meterme un pedazo grande Eso no es grande bro Bro Eso no es grande Tú también vas a comer Tú vas a comer Voy Bro No pica tanto Es mental Es mental Es mental bro Es que no pica ¿Quieres probarlo Raúl? Ven acá Raúl Mira Es que Raúl lo pruebe Estoy tratando de agarrar sin camarón Ahora sí me está picando Uff Es un buen pedazo A ver, a ver, a ver A mí me pico eh Sí me está picando Lo que no le siento sabor a nada No sabe a nada En realidad Pero pica Tiene su picocito Sí, tiene su picocito pero Yo pensé que iba a tener más sazón ¿Tú quieres probarlo? A ver, David Dale una al 10 Te quemaste Me lo trae muy rápido A ver, dale Dale una al 10 ¿Cuánto le da? Está picado Sí pica Sí pica Sí pica pero no sé A ver, dale Tómate el juguito A ver Pica Sí pica De una al 10 De picante Me aseguro un 7 Yo le doy un 7 también Faltó echarle esto gente O sea Había faltado esto echarle Vamos echarle esto a ver Oh Bro La gomita literal se desapareció Mira a ver A la gomita No existe la gomita ya eh No, sí pica No, sí pica Pica eh Pero está rico Yo le voy a dar un De picor un 7 Y de ricura un 4 No me gustó tanto pero Pero sí pica eh Ok gente Y ahora es el turno de David nuevamente La verdad Hemos probado ya Los ramen más picantes No, no la toqué yo Bueno no importa Esa es el que va a ser Pa ti ¿Qué número le tocó? No la tocas tú Pero va a ser tu número ¿Qué número le salió? ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? 5 5 5 5 Uy Jefri canton David Jaja Métale Gomis No 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 A ver A ver A ver A ver Pero igual El ramen Dicen que es full chili Mira a ver Unos momentos después A ver Sácalo A ver ¿Qué quedó de ahí? A ver Muestra 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 No Pero no No sé No 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 le pasó nada Bro Salió un color Salió color Muevelo 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 Qué asco Bro Está verde Mira 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 David Tu dijiste que el picante no te hacía nada No me hace nada No te hace nada Bueno Aunque eso no es picante Eso es rico Eso es como que Sopa de gumi Sopa de gomita No huele horrible Bro ¿A qué huele David? A muerte Bro Esto no huele bien Dale Pruebalo aunque sea Pruebalo Cumple con el reto David ¿A qué sabe David? ¿A qué sabe? ¿Qué tal? Dinos algo ¿Di? No sabe a nada ¿A nada? Se siente la gomita Pero Ya ¿Y del 1 al 10? Un 5 Vamos a hacerlo sin ruleta ahora No veas Ok Elige 1 Créeme que hasta los que tienen poco picante Voy a enseñar algo duro Elige 1 Voy a elegir Elige 1 Rápido Rápido Elige 1 Este Este Ok Oh Eligió 1 que tiene bastante picante Ok El 1 El número 1 Ahora Porque Yo soy el número 1 Dice Oh Ok Ok Me gusta tu actitud Me gusta tu actitud Papá Como tu eres el número 1 comiendo picante Un ramen con chocolate Con el chocolate más picante del mundo Ok Te voy a dar la opción Porque esto es muy picante Te voy a dar la opción ¿Quieres probar el chocolate Sin ramen o con ramen primero? No sé Si lo pruebas sin ramen Tienes que meterle una mordida al chocolate Y probarlo sin ramen Ahora Si quieres el chocolate con el ramen Tú elige ¿Qué quieres hacer? Vamos a probar el chocolate solo El chocolate solo Ok Ok Un hombre inteligente Aquí tienes tu Está derretido Pero bueno Aquí tienes tu chocolate No Qué asco Cometelo Tienes que sacarlo Sácalo Sácalo México México A huevo ¿Qué tal? Y le metí una mordida duro No dijo nada Yo lo voy a probar contigo Por favor La mordida bro ¿Tú quieres mordirlo? A ver bro Muévelo David Muévelo Puta madre Está picante ¿Te picó? Es que Está derretido Porque es como dulce En el mismo tiempo David ¿No? Mira, mira, mira Estoy tomando agua Aguante ahí Yo también voy a tomar agua Aguante ahí Dame agua bro Leche Te lo dije Te lo dije Que estaba picante Toma leche Dios, dame algo No, que es leche bro Ahora todo el mundo quiere leche Yo se lo dije Yo se lo dije Te picó Raúl Imagínese Que yo no tomo la leche así Dame a mí también Ya va, espérate Yo también Trae David A ver Raúl ¿Pica o no pica? Mira de la cara que tiene David Tú no dijiste que tú comías picante Ahora tienes que demostrar De 1 al 10 ¿Cuánto le das? Uno Un millón Un millón Chicos Siempre lo he dicho en todos mis videos No prueben estas cosas Porque de verdad pican Raúl Mira Yo soy una persona Que come mucho picante Y se los juro Como mucho picante Y aún así Eso es lo más picante Que he probado en mi vida Dice que tiene 9 millones De unidades Y de verdad gente Todo aquí lo probamos En la sala Y todos salimos Como niños Yo me comí mitad Del chocolate Y por poco muero Esto no lo prueben Gente Advertidos Si me toca Si me toca el que yo creo Porque estas bromas Se las puse yo a ustedes Pero creo que me las estoy comiendo Yo también A ver, a ver, a ver No se abre Bro No quiere abrirse Bro Ok Money Se jodieron bro El dinero es mío David Escoge bien El que vas a escoger Ok Espérate Espérate ¿Estás seguro que ese? Si bro ¿Estás seguro que ese? 100% Si ¿Y por qué no este? Ok Mira A mí me gusta el verde Ok Le gusta el verde El número 9 Un ramen no tan picante Ábrelo David A los honores A ver que tiene dentro ¿Qué te tocó? ¿Qué te tocó? No Chicos Yo no sé cómo tú vas a hacer Vas a tener que comerte un ramen de cucaracha No Si bro No Eso es lo que hay bro No Let's go Un ramen de cucarachita gente Así que vamos a preparárselo al David Let's go Yummy Yummy Qué rico se ve eso David ¿Te lo vas a comer? No ¿Estás ready para comerte tu de esos de chocolate? ¿Te da ganas de vomitar? Toma Mira para que le pongas sabor ¡Mmm! Qué rico Graba 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 Mira qué rico Yo te ayudo Te ayudo Te ayudo Espérate Ok Agarra una Con 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 sopita Con sopita No hagan esto en casa No hagan esto en casa chicos No Hey Mueva David Dale Te va a gustar David Está fake bro Obvio que es de mentira Bo ¿Tú crees que esto voy a dar una cucaracha de verdad? Chicos Es de mentira Esta cucaracha no es real ¿What? Es de mentira Hey Gente No coma cucaracha en casa No Porque ya veo varios de ustedes ya queriendo comer cucaracha No lo hagan ¿Sí? Bueno mi gente La última Ramen picante Raúl ya no tienes escapatoria Este es el que queda Y te tocó Yo sé lo que hay aquí adentro Y cree mi amigo Dios lo compadezca Este Es el ramen picante Bueno Más picante del mundo Actualmente Si lo preparamos como es Ábrelo Primero que tiene full Full spicy Full spicy Y lo que tiene adentro Que lo vamos a preparar con lo que tiene adentro Lo va a convertir en el ramen más picante del mundo Así que Te doy los honores Ábrelo Antes de esto voy a decir una cosa Eso me envasa por haber tenido bastante suerte al principio Al principio tuvo suerte y después El karma Vivo No 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 Miren lo que le tocó a Jan El one chip challenge O sea Literal Si unimos el one chip challenge Con este picante Que es uno de los más picantes del mundo El ramen más picante del mundo Aquí está gente Ok Lo que vamos a hacer es triturarla Así Y le hacemos un polvito Y la vamos a echar en el ramen Ok Es azul bro ¿Tú lo has probado esto ya? Cocinenla Lo probé una vez por un pedacito muy chiquito Ok Vamos a cocinar el ramen Con esto así Gente Y literal Este sería El ramen Más picante Del mundo Porque vean que aquí no hay trampa gente Uy ya se puso azul el agua Mira 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 No bro Literal bro Mira se puso azul el agua Ok gente Se viene lo chido Aquí les presento Nada más el olor Brother Aquí les presento Miren como se ve eso bro Brother Raúl lo que te va a tocar El ramen más picante del mundo El ramen radiactivo Vénganse chicos Raúl ¿Qué se siente probar El ramen radiactivo? ¿Por qué te parece radiactivo? Mira eso bro Más picante del mundo Está azul Por el color de la chip challenge Bueno Si el chocolate estuvo Duro No sé cómo va a estar eso Le ha tocado los dos más duros a Raúl Así que un aplauso para Raúl Vamos a echarle sazón A ver a ver a ver Brother Por lo menos para que sepa Sabor chili Unos momentos después Vamos Raúl Tú puedes Vamos Raúl 3, 2, 1 Vamos A que huele Huele bastante fuerte Huele bastante fuerte Ok 3, 2, 1 Saborrable ¿Cómo está? Oh 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 Vamos a darle leche Vamos a darle leche Toma leche Mire, mire, mire Es que yo sabía Ven tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Todo relajado ¿Está bien? No ¿Está picante? Vamos a meter la cabeza en el agua ¿Está picante o no? Está bastante picante ¿Entre el chocolate y el otro? Siento que este está un poco más picante ¿Más picante que el otro? Han pasado 30 minutos Y todavía me pica un poco Pero Dale, métele otra cucharada No Chicos No traten esto en caso Por 100 dólares le das otra cucharada Ni por 200 le doy otra No Está fuerte, ¿eh? Está fuerte Está muy fuerte, chicos Está fuerte Está fuerte Bueno, chicuelos Y hasta aquí el video del día de hoy Sobrevivimos, de verdad ¿Qué te pareció el picante? No, no Como es spicy, ¿eh? Pero nunca había probado un picante así como tú ¿Y tú, Raúl? No, la verdad Yo Soy bastante bueno con el picante Y subestime el chocolate Y el one chip chaser Son demasiado El ramen más picante del mundo Se acaba de comer Raúl Bueno, lo probó Porque el que se coma eso Yo creo que se va con San Pedro Chicuelo Chicuelo Para el próximo video Vamos a estar reventando frutas Y vasos de leche Pomos de leche enteros Con liga Así que por cada like Que le den a este video Vamos a ponerle una liga Al envase o a la fruta Así que Yo espero que el editor ponga por ahí Algunas frutas explotando Así que por cada like Pongan una liga Ya saben, gente Así que si tienen un millón de likes Son un millón de liga Así que, ¿qué más? Suscríbanse al canal Dejen su like Y ya saben Nos vemos en el próximo video Para que esta gente coman también otra vez picante Picante otra vez ¡No! ¡Nos fuimos! Si tú quieres convertirte en una leyenda Usa el código EveryPlaying en la tienda Y suscríbete pa' más videos diarios Activa la campanita y te es necesario